El tema de hoy es la lengua. 17 músculos, ¿sabías que tiene un hueso? No, en la base tiene un hueso y hoy. ¿Dónde está? En la base, se inserta ahí, pero... En fin, son 17 músculos que se agarran de varios lados, es muy móvil. En la parte de abajo tiene un frenillo que a veces viene corto y que impide hablar, ¿no? Pero bueno, si ese frenillo no existiera, uno se tragaría la lengua, ¿no? Hasta se podría ahogar con la lengua. Bueno, algunas funciones para tragar, para succionar, para hacer el vacío que hace el bebé cuando succiona, es necesaria. La lengua percibe la temperatura, está implicada en el estornudo, en la tos, en los gritos, en la sexualidad, en la gesticulación, en la mímica. Y la lengua puede dar dolor, puede cambiar de color. Ahí puede haber una apariencia como negruzca en algunos casos, blanca, que se puede dar con manchas o toda más pálida que en el caso de la anemia, por ejemplo. Puede aparecer roja, puede aparecer hinchada. O sea, puede tener distinto, puede haber llagas, úlceras, ampollas, ¿no? En general se debe o problemas dentales o una prótesis mal que empieza a irritar, el uso del alcohol, el cigarrillo, infecciones, mala higiene, mala alimentación y a veces de origen desconocido. Si hay algo que duele cuando estás maticando y te mordes la lengua, porque el macetero, que es el músculo que aprieta, es el músculo más fuerte y te querés matar. Algunas alteraciones que puede haber, la lengua saburral, donde aparecen como si estuvieran unas cosas blancas arriba de la lengua, las candidiasis, que son las aftas, cuando están las defensas débiles, las leucoplasas. Las leucoplasas aparecen de a poco, son por irritación y puede estar en los casos de diabetes, pero que son, estoy pensando en todas las cosas que merecen absolutamente la consulta, o con el clínico, o con el otoriano lalingólogo, con el especialista en oído, analiza y garganta, o con el estomatólogo. La lengua geográfica, que se parece como si fuera un mapa de esos que estudiamos cuando éramos chicos, la lengua fisurada, en fin. La lengua le da al médico muchas señales, le da muchas señales y muchas pistas, pero al que la sabe leer, como todas las cosas. Te olvidaste de una función importante, no nombraste al beso, dije sexualidad. No, 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 no. Estoy hablando de amor. Bien, Edu, bien. Bien, bien ahí, bien ahí. Muy romántico. Por fin un romántico en este programa. Cuando tenés razón, tenés razón. Es bueno. Un romántico incurable. Sí. Yo no sé, marido. En serio, estamos hablando de amor. No, obvio. Este... Se emocionó Rolo. Bien. Está llorando. El sombrero de Chota. Lavarse la lengua. Es verdad. Es, uno toma con una... Lavarte la lengua con jabón. Esa frase es tremenda. Esa frase es tremenda. Cuando alguien es muy boca sucia. Sí. ¿No? Y lavátela con lavandina cuando estás insultando o acusando a él. Agarrás una cucharita berreta de café. Tiene que ser berreta. Si es buena, no. Tiene que ser berreta y la doblás. Sí. Entonces te agarrás la punta de la lengua con una gacita. Sí. Yo ya me ahogué a esta altura. Con una gacita porque si no se sale. Te das para afuera. Y después, con esa... Con la cucharita, el ángulo recto, limpias de atrás para adelante. ¿Está chequeado esto? Como una espátula. Está bien. Hay rascalenguas también. Hay rascalenguas. ¿Rascalenguas? ¿Rascalenguas? Hay rascalenguas. ¿Rascalenguas? ¿Vas a la farmacia? No jodan, esto no está chequeado. Me dan un rascalenguas y tienen los rascalenguas. Me lleva precio. Yo te digo una cosa, me da vergüenza pedirlo. Sí, no. Y con el cepillo de dientes, ¿no? Puede ser con el cepillo de dientes, pero a veces no alcanza. ¿Qué es necesario un rascalenguas? ¿Qué están chupando? Te estoy diciendo, todo el mundo tiene en su casa una cucharita berreta. Una lija. La cucharita berreta es lo mejor. Es decir que esto no es tele, pero si no, yo te mostro algo. El cepillo de zapatos, ¿sirve para eso o no? El cepillo de zapatos, no. No, papá, no hay papers. ¿La lima de uñas? No, la lima de uñas, no. ¿Papel de lija? Apuesto a la cucharita trucha. ¿Papel de lija? Bueno, te digo una que es de actualidad. La primera virtud es frenar la lengua. Ahora, el máximo de las virtudes es saber que tenés razón y caldarte la boca. Es verdad. Sí, claro, exactamente. Mira, mira, no y media, justamente. No y media.